So, so, músico vocal, so. Vamos con algo de cumbia, ánimo. Amigo, sabes, acabo de conocer una mujer que aún es una niña sabes, tiene los 17 aún es jovencita ella, es mi novia amigos, sabes, acabo de conocer una mujer que aún es una niña sabes, tiene los 17 aún es jovencita ella, es mi novia El cienso es el amor El cienso es el amor Música vocal So, a ver los hermanos arriba Bonito, alegría Hey, hey, hey Hey, hey, hey Hey, hey Hey